Por un momento en tu presencia, ah, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria, ah, por un minuto nada más Tu honraria, no importaria, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia, ah, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria, ah, por un minuto nada más Tu honraria, no importaria, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre en ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por ti, tengo hambre de ti Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor Habre de ti, Señor